La dominación global ¡Ah, la dominación global! Puedo acostumbrarme a... ¿Qué? Esto puede ser más complicado de lo que creí ¡Tráganme a ti! De acuerdo Phil, se supone que tú eres el teorista aquí ¿Puedes decirme qué en el mundo os pasa con ese escudo que no me deja dominar el mundo? ¿Cuáles son tus teorías? Bueno, alguna de las teorías que tengo es que este escudo podría ser causado por el viajero del tiempo Eh... Blendín Blandín ¿De qué hablas? Yo eliminé a todos los viajeros del tiempo, incluido al PP del tiempo Bueno, la siguiente teoría es que la protección de la cabaña del misterio se haya extendido a todo el pueblo en cuanto sintió tu presencia Mmm... Eso es un área más lógico Pero esa protección es sólo para tener mi poder controlador de mentes La otra podría ser que el mismo Stanford haya colocado un seguro por si escapabas Ya sabes, se aseguró de que no escaparas tan fácilmente de Gravity Falls Sí, esa sería la más lógica De hecho, tendré que hablar con el viejo Stanford Lo que no sé es por qué no aparece nada de esto en los diarios Muy bien Phil, ha sido de gran ayuda Ahora vamos con el análisis del episodio Bueno, la verdad me sorprende que este episodio haya sido demasiado flojo No mostró cosas de relevancia A excepción de lo que vimos al inicio del mismo Ya que esa cúpula impide que Bill escape y domine el mundo La gran interrogante aquí es por qué o quién es el responsable de que esté Bill encerrado Podría haber sido el mismo Stanford que lo hizo como una especie de seguro por si escapaba También podría ser la protección de la cabaña que se extendió Incluso presumiría que el ovni que está debajo del pueblo podría tener algo que ver Me gustaría saber tu opinión acerca de qué podría ser lo que ocasiona esto En la silla de Bill podemos ver a todos los supuestos habitantes de Gravity Falls Se puede ver a la abuelita de Sus La cual al parecer ya no es un sillón Los amigos de Wendy también están ahí El maestro golfista de Pacifica El rey del minigolf también se encuentra El jugador de baloncesto que fue a la fiesta de los noroeste También veremos a Alex Kirsch A ojos fantasmas el que sale con Gideon Al padre de Wayne también Lo cual es extraño Ya que él fue convertido en piedra en una posición distinta Además de que no se lo llevaron Lo dejaron de hecho en la banca El oficial Durland también El cual no se encuentra en la posición en la que fue congelado la primera vez E incluso Linda Susan Lo que se demuestra aquí es que podían llegar a descongelarse del trono Y parece ser que también están conscientes Dentro de la esfera de Mabel podemos ver que Bill en verdad cumplió con la parte de su trato Ya que él le dio a Mabel una burbuja de tiempo Donde ella podría hacer lo que quisiera Y vivir todo el tiempo del verano que ella quiera Dentro veremos a muchos personajes de episodios anteriores Así como grandes coincidencias de episodios pasados Está el delfín con el que alucinó También el niño que se encontró en la tienda en el primer capítulo Referencias al grupo varias veces Muchos de los suéteres que ella ha estado usando También la estrella del episodio de la tiendita de los horrores Los chicos que aparecieron de su imaginación cuando se enfrentaron contra Bill La primera vez dentro de la mente de Starling Y esos pingüines me recuerdan al juego de Club Penguin Por lo que también recuerdo que Disney programó un evento del mismo juego Y bueno, para saber todas las coincidencias de la esfera de Mabel con anteriores episodios Revisa la caja de información del video Donde encontrarás un enlace a un canal de Youtube Que es experto en ese tipo de situaciones Recomiendo ver el video, además de suscribirse No lo uso aquí porque eso sería robar el trabajo de alguien que se esfuerza con su contenido Los amigos de Wendy ya estaban congelados en el trono Por eso podemos ver que son solo una ilusión Además de que ese no es el padre de Sus Tenemos la idea pero no, no es el padre Es una especie de ideología que Sus formó como padre debido a la ausencia del mismo También Dipper Fresco podría hacer una parodia a un personaje de hamburguesas estadounidense Que vemos en la imagen Y también tenemos a Dipper que si tenía razón en cuanto a los engaños de Bill Y también de lo que está hecha no solo la comida Sino también las cosas de este mundo Esperen Eso quiere decir que la hamburguesa que se comió Sus Y los guardias de waffles están hechos de... Bueno... Wendy aquí se da a notar que es un engaño Debido a que sucedió lo mismo que con el cambiaformas al momento de guiñar el ojo además le hizo muchos cumplidos a Deeper. En esta parte me sorprende mucho que Deeper ha madurado más que Mabel en muchos aspectos, siendo más centrado e incluso siendo más genial que en versiones anteriores de la serie. Incluso en los recuerdos que se muestran durante el juicio veremos que no importa que es lo que pase, ellos siempre se van a querer. Esta es una regla que Alex Hirsch puso para los que trabajaban en la serie, en mi opinión esto es muy malo para la misma, ya que la limita mucho debido a esta regla. Y bueno, en los recuerdos que se muestran veremos que la escuela es la misma imagen que vimos en El Viajero del Tiempo, mostrando también que Mabel es muy popular y Deeper es igual que Stanford, pero a diferencia de los hermanos Pines, Deeper y Mabel siempre resuelven sus problemas. Claro, pues dale la gorra. ¿Es en serio Deeper? Bueno, al final es Mabel quien rompe la esfera, después todos se dirigen a la cabaña del misterio, donde podemos ver que algunos ciudadanos y criaturas se refugian, entre ellos veremos a Schussback, el hombre Tauro, Celesta Velesabel, el unicornio, Candy, Grenda, el comisario Blaps, algunos gnomos, el viejo McGucket, que de hecho no sabíamos dónde estaba o dónde se había metido, pero por lo visto no salió del pueblo, el hombre del pájaro carpintero, el motociclista amigo de Mabel, el multioso, el tío Stan con su letrero de alcalde y lo más importante, pacífica. Y ya para terminar solamente quiero decirles que hay algo muy extraño con los dos amigos, bueno los dos jóvenes que salieron de la esfera de Mabel, el por qué están dentro del mundo real, se supone que ellos habían sido creados en base a la imaginación de Mabel, lo que no sabemos es qué hacen ahí o si después pueden llegar a servir algo o sería como una especie de trampa que después podría llegar a fastidiar a Mabel. ¡Gracias!